Yo escogí la Universidad del Vivo Vivo principalmente por un folleto que me llevó cuando yo estaba en cuarto medio y fue amor a primera vista a mí me encantó, era lo que yo precisamente estaba buscando uno de los mejores recuerdos que tengo de la universidad es esa familiaridad, es esa cercanía no solamente con los alumnos, con los profesores también los profesores son muy cercanos a los alumnos son muy de la política de puertas abiertas donde tú puedes entrar, golpear, conversar libremente los profesionales de la universidad tienen un sello distintivo que no tienen otras universidades tenemos gente proveniente de distintas zonas de Chile con realidades totalmente opuestas y eso nos hace tener un sentido social que es muy valorado por las empresas Mi nombre es Mauricio Moya Herrera soy ingeniero civil en informática trabajo como subgerente de planificación y gestión estratégica de la TAM Airlines Group que es la matriz de LAN y TAM Al igual que yo, cientos de profesionales están marcando la diferencia en todo Chile ¡Gracias! 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 Gracias.